El proyecto de consolidación económica propuesto por el Ministerio de Hacienda pretende llegar con un subsidio monetario a 20.194 beneficiarios, todos trabajadores independientes formales por el Registro Único del Contribuyente. El objetivo, favorecer a los sectores gastronómicos, de eventos, hoteleros, agencias de turismo y entretenimiento. Si bien la iniciativa aún está en tratamiento, el pago dependerá de la cantidad de trabajadores inscriptos que cumplan con los criterios de focalización establecidos. El proyecto de ley autoriza al Ejecutivo, a través de Hacienda, otorgar un subsidio monetario de hasta el 50% del salario mínimo legal vigente para salvaguardar los ingresos de los trabajadores independientes. Entre los requisitos a ser tenidos en cuenta estarían ser mayor de edad, estar inscriptos en el Registro Único del Contribuyente, no aportar al IPS y no tener salario público.